Mal llamada eres María, alma azotada al mar Si sigues con tu porfía, muy mal puedes acabar Te encargaste de ese hombre, hasta enviarlo a la ruina Y me dice tu vecina, que ibas a cambiar de nombre Después dicen que los hombres, somos malos por iguales Sin embargo son ustedes, las que siempre pagan mal Esa María es una condenada Mira que estés sin mamá, saben que engañaste a tu hombre Mala mujer, tú no mereces que el tome, el demonio se escondí Ah, escondí de tu teida si dormía con otro hombre Y al llegar a casa tu oposo le decía que fuiste a comprar leche y pañales Mira que estés sin dolor, saber que engañaste a tu hombre La cosa, tú no mereces que el tome, el demonio se escondí Yo no quiero que tú me engañes, ni un minuto más En China A ti que es sin dolor, saber que engañaste a tu hombre Tú no mereces, el tome, el demonio se escondí Me engañaste mujer Me engañaste mujer Me engañaste mujer ¡Opa ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!